Vender fotografías 360 y tours virtuales. Una labor muy difícil. Empezaré una serie de videos hablando ya no de la técnica de toma y post proceso, sino de la venta, de cómo mercadearlas. Así que en este primer episodio te contaré una primera idea basada en la metida de pata que tuve en mi primera venta. Soy Mario Carvajal y este es tu canal de fotografía TVO+. Quédate hasta el final del video para que entiendas cuál es la estrategia de venta más potente cuando ofrezcas fotografía esférica. Empezamos ya. Esto me pasó hace nueve años en mi primera venta de fotografía 360. Presenté la propuesta para hacer las fotos de los tours virtuales a una cadena hotelera en Colombia. Pues en esa primera reunión de ventas, el gerente de esta compañía me dijo, Mario, esto está muy interesante, pero dime algo, ¿será posible que del tour virtual nos puedas extraer fotos fijas? ¡Extraer fotos fijas! Yo no pensé en más de dos segundos y ¿saben qué le respondí como buen colombiano que soy? Por supuesto, claro que sí. Tenía mucha ansiedad de ganar ese contrato porque me significaba entrar por la puerta grande al sector hotelero con una cadena reputada y además con muchos hoteles asociados para trabajar. En esos dos segundos de análisis, lo que se me vino a la cabeza fue, pues a ver, si tengo ya una foto esférica que estoy viendo en el monitor, puedo hacer una captura de pantalla y ya está, tengo la foto, ¿no? Así que bajo esa promesa de venta de que sí se podía, el gerente aceptó y firmamos contrato para hacer nueve hoteles. Yo estaba por supuesto feliz, era mi primera gran venta. Todo fue color de rosa hasta que llegué a hacer las fotos al primer hotel. Hice las fotos 360 y con esa ansiedad que uno siente de ver si le quedaron bien las fotos, las pegué inmediatamente e intenté extraer esos pantallazos para obtener las fotos fijas que me habían pedido. Y ese primer día me di cuenta del error tan grave que había cometido por ignorancia o por boconería. Te lo explicaré simple. Una de las primeras decisiones que debe tomar un fotógrafo es determinar el lugar donde pararse, donde ubicar la cámara para hacer la foto. En fotografía 360 de interiores, un punto de vista es ideal cuando las paredes quedan equidistantes porque te permite estar en medio de la escena, quiero decir, en mitad de la habitación, del auditorio, de tal manera que puedas ver a tu alrededor cada detalle sin girar y estrellarte contra la pared. Pero cuando haces una foto fija, la decisión de dónde debes pararte varía significativamente. En una foto fija, el fotógrafo suele ubicarse desde algún rincón, cerca de la pared, bajo el marco de una puerta. Nunca desde el centro, con tal de obtener una composición angular donde se puedan mostrar la relación de los diferentes elementos de la escena. Por ejemplo, en una habitación que tú puedas ver la cama, la ventana, el televisor, etcétera. Mira este ejemplo. La fotografía esférica que tomó mi socia Pilar Linares en el Hotel Hilton en Bogotá. Ella se ubica en el centro de la habitación porque es el lugar ideal para la foto 360, pero la foto fija de la que yo era el encargado la hice desde una esquina. Dos puntos de vista totalmente diferentes. Eso lo sé ahora, pero hace nueve años, cuando intenté tomar la captura de pantalla de la foto esférica para volver la foto fija, me di cuenta de ese detalle. Y el resultado fue desastroso, especialmente en los recintos cerrados del hotel, las habitaciones, los baños, los auditorios. Mira este ejemplo. Un salón de eventos. Si tomara la foto esférica para extraer la foto fija, este sería el resultado. Ahora compáralo con la foto fija que hice del mismo salón de eventos. Muy diferente, ¿no? Pero volvamos a ese momento hace nueve años. ¿Qué hacer? La solución que encontré fue tan simple como costosa. Duplicar el trabajo. Quiero decir, terminé haciendo el trabajo que me pagaron, las fotografías 360, pero asumí el error haciendo las fotografías fijas que no me habían pagado, de forma adicional y sin recibir un solo peso por ello. Estas son algunas de las fotos fijas de ese contrato. Todo esto lo hacía solo, sin asistente. Cuando empecé, nunca pensé que iba a necesitar un asistente. Tampoco estaba preparado en iluminación, ni siquiera tenía luces, pero descubrí que podría valerme mucho de la hora azul para lograr unos resultados muy buenos sin equipo de iluminación. Y eso me obligó a aprovechar las dos horas azules que tenemos durante el día y hacer muy rápido a la hora de hacer la toma, para aprovechar esa luz que dura unos diez minutos nada más. Para colmo de males, cuando viajaba a hacer el segundo hotel en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, me robaron la maleta con todo el equipo nuevo que iba a estrenar ese día. A pesar de todas las adversidades, saqué ese proyecto adelante y aprendí mucho. Mi gran conclusión en todo esto fue que la fotografía 360 iba a ser difícil venderla por sí sola. Era un grave error concentrarme en vender únicamente este formato y ahí fue donde vi la oportunidad, principalmente porque seguí ofreciendo fotografía fija. Es decir, que la fotografía fija es la que verdaderamente tiene demanda en el sector hotelero y como elemento adicional la fotografía 360, pero nunca al revés. Te sonará raro porque mucha gente me relaciona directamente con la fotografía esférica, pero nada más lejano de la realidad. Yo soy fotógrafo de fotografía fija y los tours virtuales son sólo un complemento, una adición a mi portafolio de servicios que me permite facturar más. Y fue gracias a ese error que de ahí en adelante cambié la prioridad. La fotografía fija primero y como adicional la fotografía 360. Y creo que me funcionó. Si tú has llegado a la fotografía 360 sin ser fotógrafo, te cuento que tendrás esa gran desventaja. No puedes olvidarte que por muy informático y hábil que seas digitalmente, una buena fotografía 360 debe tener toda la base de una buena fotografía fija. Si desconoces las bases de la fotografía, si ignoras las propiedades físicas de la luz, tus fotos no pasarán de ser simplemente fotos que dan vueltas. Suena despectivo, pero alguien lo tiene que decir. Y tendrás esa desventaja competitiva enorme que no te permitirá ofrecer fotos fijas, porque al final, por lo menos así lo veo yo, es más difícil la fotografía fija que la fotografía 360. Pero bueno, ya debo acabar este vídeo para no hacerlo tan largo. Entonces, mejor me voy a dejar para un siguiente episodio un ejemplo de la antítesis de la idea que te he planteado hoy para que veas lo contradictorio que soy. No, de verdad, te tengo una idea alternativa que te va a gustar, así que suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita aquí abajo para que no te pierdas el próximo vídeo. Si te gustó este tema, dame un like, así yo sabré que debo hacer más vídeos sobre marketing en fotografía. Y cuéntame en los comentarios si a ti también algún cliente te ha pedido extraer fotos fijas de sus esféricas y cómo lo has hecho. Gracias por ver el vídeo y ya sabes que te veo en 5. Suscríbanse en el vídeo de mi tío, porque pobrecito, no hay nadie que descubra arriba y que lo vean. Y que lo ven. Y pongan un like.